Buenas tardes clientes y amigos de lascardochas.com Coupé Torino, anteriormente publicada, la trajimos hace un año aproximadamente para restaurarla y hace 25 días aproximadamente la trajimos para armarla estuvimos trabajando en ella pero faltaban algunas cosas y las trajeron el día viernes y como estamos con mucho trabajo, estuvimos trabajando todo el fin de semana para terminarla está lista para entregar, es una Coupé modelo 71 GS con motor 380 quiero que vean los cromados originales de fábrica, son impresionantes realmente, es una belleza está lista para entregar, vamos a llamar a su dueño en breve para que venga a buscarla Coupé modelo 71 GS con motor 380, quiero que vean también el motor no tuvimos nada que ver pero vale la pena mostrarlo y dice que belleza esta Coupé ingresó hace 25 días aproximadamente para armarla estuvimos trabajando, regulando fuerzas, capot, tapa de baúl y demás y luego colocando todos los arsafiorios y todos los cromados y la veta que lleva el viernes trajeron algunas cosas que faltaban así que decidimos trabajar el fin de semana para terminarla porque estamos con mucho trabajo como vuelvo a repetir ya está lista para entregar Coupé modelo 71 GS, una belleza realmente, las llantas que están viendo ahí, esas llantas no van a ir, van a ir las llantas originales con la taza original como corresponde quiero mostrar un poquito, estamos trabajando sobre los vidrios, armamos absolutamente todo, baguetas, colisas, burletes de puerta, burletes de baúl acá está el interior impecable, esos cartones de puerta no son los que lleva la Coupé, van a ponerles otros originales por supuesto nosotros las armamos así porque por el momento se va a armar así está lista para entregar una Coupé modelo 71, con moción 380 W, estuvimos trabajando todo el fin de semana para poder entregarla hoy eh, estuvimos trabajando con la parte trasera, colocando los paros para golpes traseros y demás que son los paragolpes cromados, ese es el cromado original de padeja, realmente es una belleza queríamos morderla como todos los trabajos que hacemos en Dakar y mostramos está lista para entregar, una Coupé Torino GS modelo 71, lista para entregar ya vamos a llamar a su dueño, realmente es una belleza esto, está lista para ser entregada así que, nada, queríamos mostrar que estuvimos trabajando para poder entregarla en tiempo y forma estamos con mucho trabajo, así que estamos muy agradecidos este video también lo vamos a suscribir a nuestro canal de youtube, David Ariel Sánchez Tascard2yahoo.com, Autobody Repair Shop ahí pueden visualizar nuestros videos con otra calidad de imagen Coupé modelo 71 S está lista para entregar, ya vamos a llamar a su dueño así que, estamos totalmente agradecidos por el trabajo, por confiar en Tascard2yahoo.com también pueden visualizar nuestros videos en nuestro canal de youtube, David Ariel Sánchez o Tascard2yahoo.com, Autobody Repair Shop y todo modelo 71 listo para entregar, estamos totalmente agradecidos son muy felices, gracias por los comentarios, los likes y la inscripción y hasta la página y por compartirla, y gracias a todos por mirar nuestros videos en nuestro canal de youtube y demás estamos totalmente agradecidos, atentamente Tascard2yahoo.com